Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un video de compras acumuladas que he hecho... que se me olvidó subir, así como que rápido y hay bastantes cosas, creo yo así que vamos a comenzar, estoy en un cuarto diferente, así que la ilumisión no es muy buena que hay, digamos como, por lo menos a mí me gusta, y el stage tampoco, o sea, horrible así que vamos a comenzar antes que se sea tarde, hice unas compras en iHerb y no las quise hacer en un video aparte porque, no sé, después no me da tiempo de editar y eso y subirlo, entonces pues he decidido ponerlo aquí el que pedí y que ya estoy usando es un aumentante facial que es de... de la marca Avery, no sé pero es este, es para piel normal a grasa, me gusta, no es en la piel mate, pero sientes que es tu meta entonces, tiene ingredientes naturales, orgánicos, no testean animales, es vegano, es gluten free y pues, me ha gustado otra de las cosas que pedí fue un... son como unos círculos de algodón empapados en una... en una fórmula que controla y seca y previene los brotes acné, espinillas, puntos negros me ha ido bastante bien están todos empapados, no son de estos tipos que... algunos están empapados, otros están más secos no, todo está empapado tiene 2% de ácido salicílico, así que es bastante para ir secando por ejemplo, si me sale hoy un granito, al día siguiente la inflamación está súper bajita y ya al tercer día, ya no está, así de sencillo, no está así que, si lo quieren pedir, ya saben, acá abajo está mi código de descuento si es tu primera compra, así que te vas a ahorrar un alguito de dinero allí es una cera orgánica para remover vellitos faciales también hay para remover todo el resto del cuerpo me ha gustado, remueve muy bien los pelitos y se los recomiendo un montón la verdad es que alcanza para muchas, muchas removidas así que ven que es pequeñito, pero alcanza bastante y lo único es que las banditas son muy pocas entonces les recomiendo ir a una cedería o algo así donde puedan comprar una tela de... aquí en Panamá se le dice manta sucia la recortan chiquititas y ya tienen para bastantes usos porque estas, las que vienen aquí son muy pocas así que... una de las compras que he hecho es una otra hidratante ya la abrí, es esta marca ok, ahí está es una... oh my god el empaque está súper lindo miren, qué lindo es bien, bien, bien bonito el empaque y es de pom al igual que el anterior pero este pom es súper más nice porque... ok, aquí ya está abierto lo abres, lo subes y hace como un clip donde ya puedes sacar el producto es súper ligera sientes que trabaja en tu piel y tiene un montón de ingredientes naturales por ejemplo, miren todo es natural no tiene preservativos no tiene parabenos no tiene pertolios no tiene lefalates que no me acuerdo que es eso en español no tiene sulfato no tiene silicona es el cultifri gluten free si eres alérgica o piel sensible trabaja bastante bien y no es de sensación grasa todo, todo, todo lo que tiene aquí es natural y pues es una humectante que tiene en su fórmula va dirigida a como a trabajar en tu piel en la textura además de humectar también tiene omega 3, 3, 6, 7 y 9 que son como que bien antioxidantes o que te van a retener la humedad de la piel y vitaminas A, B, C, E y ácido hileurónico si no me equivoco se pone así te van a ayudar en la textura en el tono o sea que ya quiero que se acabe esto porque estoy como que emocionada en probar esta porque me gustó como se siente la piel y al día siguiente se ve como que una leve diferencia en verdad es un conjunto de cosas porque últimamente creo que estoy trabajando bastante bien en mi cuidado facial que ya pronto les dejaré un video de que es lo que hago si les interesa porque en verdad no sé así que pues esto lo pueden conseguir en Amazon les voy a dejar el link acá abajo por si les interesa cuesta como 20 dólares más o menos después fue este antibacterial que es una de mis fragancias favoritas junto con la velita me gusta comprar velas chiquitas porque así si me quedo en otra casa sobre todo de mis suegros de mi abuela o de mis hermanos pues la llevo en la maleta y si me dan ganas de prender y oler rico por ahí el ambiente pues la prendo entonces siempre siempre compro velas chiquitas y ambos son en el olor Twisted Peppermint así que es uno de mis olores favoritos de la temporada y es que navidad invierno no sé qué esto lo compré y pudieron ver una foto en Instagram junto con la base también la pudieron ver ya que la he usado en algunos de mis videos y entonces es la Pretty Ideal Balance Foundation de Flormar estaba en descuento y pues mi tono es en el Soft Honey entonces bastante creo que está bien ya les haré una reseña porque ya lo usé entonces no lo puedo decir en las primeras impresiones pero está bastante bien cubre bastante bien me gusta más o menos entonces estos les tengo que hacer unas primeras impresiones porque no los he probado aún así que por ahí les dejaré unas primeras impresiones o reseñas no sé son unos delineadores en Waterproof de Flormar en el tono 1G2 no perdón en el 228 y en el 227 así que es un future y un naranja bastante vibrante frea algunas pestañas postizas de una de mis marcas favoritas si vives en Panamá te las recomiendo porque es una de mis marcas favoritas super low cost valen como 1.99 y son las marcas Cara Cara Eyelashes este es en el número 107 son bastante dramáticas y en las 217 que son las que yo cuesta ahorita así que pues me gustan son super se las recomiendo un montón quien compre el luminoso famoso de Milani me encanta ya lo vieron en un video ya lo he usado me encanta es como en un tono peachy coralino con destellos así como dorados lady tú tienes que comprar esto es necesario tienes lo tienes que comprar le cae super bien casi a todo tipo de piel así que bello también tuve la oportunidad de comprar para mi es nuevo y son los Color Envy Waterproof Liquid Eyeliner en el tono Mint Passion y en el Black Envy de Jordana para mi es nuevo no lo había visto aquí en Panamá aún y pues le voy a dejar algo ahí rapidito para que lo vean este es como un tono turquesa muy muy bonito parece que pareciera que se quedaran allí en el ojo y no se fueran para ningún lado y está el color negro son bastante opacos así que pareciera que estuvieran bien cuesta como 2 3 dólares algo así y también están los lápices de 12 horas este es en el tono Purple Feast es el 04 bello 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 ustedes lo ven ahí morado no creo que la la cámara vaya a captar los los destellos que tienen porque tienen unos reflejos más que todo como rosados o burgundy no sé hay un tono en chocolate y también como en celeste me parece que he visto en verde creo que lo voy a seguir comprando porque lo probé como ayer y me gustó bastante como se mantuvo en mi purple inferior no lo he probado en la waterline así que no sé estos han sido como que compras low cost prometedores duras así que por ahí chequenlo donde vendan Jordana lo pueden conseguir así que compré unos glosses que me encantan ustedes saben los amo son los glazes lip paint de la de la primera colección me faltaba este que era el bomb hermoso también compré el lude que creo que ya lo vieron en un tutorial que se los voy a dejar aquí abajo combinado con el peony que está peony está súper lindo es como un peachy y este es como un peachy en nude muy 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 lindo es un poco más nevón también compré el tango que es como un naranja me parece un naranja coral y este que es el temp que es bien bambi y no lo he abierto todavía así que por ahí les dejaré los swatches y más y fotos y esas cosas así que estos lo pueden conseguir en los moist accessories y en los todo a dólares por 3 dólares así que ya saben siempre les dejo las informaciones en instagram normalmente hice unas compras a costal sense creo que fue para antes de black friday pero no había tenido tiempo de 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 subir el video y contarles entonces esto viene en una caja obviamente y viene en un mesh así en una bolsita y pues les dejaré eh vienen con propaganda de lo que es la parte de que ellos es de la parte humanitaria de ellos que es Project Ghana eh donde ellos hacen un montón de productos de skin care body care y que probablemente en algún momento de este año me haga con alguno de estos así que pues tienen la historia y las cosas que hacen eh esto es la orden también me vino con unos stickers de I love makeup y esto es makeup y una tarjetita de ellos así que pues son bastante chéveres eh bueno les voy a contar de las eh brotas que pedí aún la mayoría casi no las no las he usado pero les voy a decir cuáles he usado ¿no? entonces esta ya la usé esta es la BRCS S28 es como en teoría yo pensaba que iba a ser igual de pequeña que la la base que yo uso de contorno de Real Techniques la brocha que uso de contorno de Real Techniques pero es más grande entonces me parece que resulta mejor para base que mami entonces me gusta es bien tupidita como ven y mueve bastante bien la base el mango es bastante largo y me gusta esta es sintética también está esta que es una stippling nada más tenía como una stippling y yo dije bueno voy a aprovechar para para comprarme otra porque estaba en el descuento entonces esta es la stippling grande hay una stippling chiquita así que se le cayó el pelo en la primera unos cuantos pelitos la primera lavada pero ya no se le ha caído más entonces es bastante pues bien y la usé para maquillarme hoy y como ven quedó la base bastante bien distribuida es la BRCS30 que es una flat una brocha flat de corte recto me gusta para para bases no 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 estoy no la he usado así que no les puedo adelantar mucho pero ya las lavé y esta no soltó ningún pelito estoy muy contenta es súper suave bastante densa y es bastante grande lo cual permite como que cubrir las zonas más rápido con la base esta que es la tapered brush no me acuerdo si se pronuncia así pero es una de polvos pensaba que iba a ser igual que la la misma que lleva el nombre de Sedona Lace pero esta es más redondeada la de Sedona Lace es más puntiaguda así que pues una más para polvo esta es la BRC S43 y pues es bastante suave última para rostro que es esta que es la misma que es la misma que esta solo que en pelo natural y es que estaba con la funda así que se ve un poquito más chiquita la recomiendo en lo absoluto desde que llegó a mis manos yo lo que tiendo a hacer con las brochas es hacer esto sale pelo mucho pelo antes de lavarla durante el lavado después de lavarla durante el maquillaje porque quería probarla para ver como trabajaba el polvo nada negativo no la recomiendo se le salen los pelitos que son los pelitos por ahí no 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 que horrible y además a pesar de que es un pelo natural se siente como una sintética de mala calidad en serio es una vaina increíble pica o sea no sé es mala no la recomiendo en lo absoluto es la BRC N30 es la misma que esta pero en pero en natural además pedí unas para ojos y quería probar las que son de delineadores o sea esta es la bend y esta es la normal esta ya la usé no sé siento que no me gustó entonces no sé creo que voy a seguir buscando brochas para delinearme y también esta ya yo la tenía me vino en una Ipsy pero en versión natural esta es sintética al igual que la otra bueno esta no la he probado pero se siente bastante suave esta es la medium shade en sintético en la zona entonces me gustaba esta es la BRC N14 así que recomendada me dieron un sample de cuatro sombras de las que vienen en la paleta reveal de la si no es la reveal 2 no la que se parece a la naked 3 y pues estos son los colores muy 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 lindos pigmentas muy bien se sienten bastante sedosos me ha gustado y atrás me vino un certificado de 5 dólares de descuento para comprar la paleta este certificado yo le dije a Annie que fue con la que yo hice esta compra es una amiga cógelo pero no sé si lo cogió o qué porque no me dijo y ahora como que me he tentado a comprar la paleta entonces si ella no me ha dicho nada es porque no lo ha no lo no ha comprado nada así que yo creo que lo voy a utilizar así que ya sabes Annie perdiste por la alta carina unas compras así estilo drugstore normalmente mis compras drugstore yo estoy feliz porque son bastante baratas económicas y son muchas cosas entonces no sé por qué se está viendo la cámara tan blanca yo ahí pero bueno quería responder la esponja de Real Techniques me gustó tengo que hacerle unas reseñas pronto pero yo estaba antes así que pero mi reseña es mi reseña así que no así que para responderla que ya tenía me compré esta base de covergirl esta se lanzó para estas mismas fechas pero del año pasado que es la Ready Set Gorgeous de covergirl mi tono es el 305 y pues es una base que en teoría te debe ofrecer un look fresco es oil free y pues reduce los brillos todo el día te ofrece un look natural y pues no no destruye los poros y pues te debe durar todo el día pero antes les haré unas primeras impresiones de esta base así que estén pendientes al canal la última favorita de muchas que es la Miss Manga de L'Oreal quiero probarla para ver si es verdad todo lo que dicen y hablan y bla 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 de esta máscara así que vamos a ver conseguí este que es un primer para minimizar los poros que es el de Maybelline que es el Baby Skin ok y vamos a ver que tal tengo que dejar las primeras impresiones una vez que yo lo abra o lo voy a utilizar Wet n' Well que es el Mega Liner en el tono black 861 vamos a ver que tal está y también compré esta máscara de L'Oreal que es la Voluminous Butterfly ahora hay otra que salió así que vamos a ver que tal está yo hago las máscaras que dan Valumen y son así como pestañas postizas así que vamos a ver que tal está tenía hice unas compras en Bershka Bershka creo que se pronuncia así es latino que queda multiplaza compré unas cositas allí para no dejar un pantalón negro clásico me encantaron los pantalones sobre todo los jeggings creo que se pronuncia así creo que me pare un par de compras allí luego es un pantalón básico de skinny abajo queda bastante bonito porque no te queda la cadera sino la cintura entonces te da una bonita forma y también compré este es una blusa a ver si se enfoca bien me gusta porque tiene un lindo mensaje y es de letras holográficas no sé si lo van a aparecer allí si ahí se ven son letras holográficas a ver y atrás tiene como una abertura de lo más sexy y es así como que de caída suelta me gusta parece fresco así que vamos a ver compré este que dice así y es también así con letras como holográficas no sé si se puede apreciar pero si son holográficas las compras de agro postales pero no sé dónde está esa ropa creo que la la veo o algo así pero ya ya se quedaron por fuera bien hice unas compras mis primeras compras a Lime Crime querían los Velvet Team pero no me fui por los labiales y traje un vinieron en paques diferentes este que es el nuevo y este que es el del sexto aniversario que está super pretty que es como en estrellitas y tiene como un efecto holográfico no sé si la cámara lo voy a aceptar miren está bien cool pedí el Geradium o Geradium no sé cómo se les dice y el Centrifugia el Geradium es como un color peachy medio neoncito muy muy lindo miren el empaque es hermoso yo amo los empacos de line grain son tan pero tan lindos que dan ganas de tenerlo absolutamente todos es así el tono miren que lindo que lindo y el otro no lo quiero ver todavía porque lo más seguro es que vaya a hacer un regalo con este así que estén pendientes en Instagram si me decido para ya 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 sabrán así que pendientes me regaló una cosita de Lodge que yo no había probado aún la verdad es que ni me acordaba que existía así que me trajo el I like to fight es como una leche limpiadora o una leche desmaquillante y pues vamos a ver que tal porque nunca he probado esto tiene para ver tiene ylang ylang aceite de ylang ylang también tiene orquídeas también tiene aceite de almendras saben Lodge yo amo Lodge así que pues él me trajo esto vamos a ver por pronto para ver ya se me está acabando la que yo uso normalmente que es la de Día Dermin así que vamos a ver que tal está esta hice unas compras también de Elf y me traje el make up mitts and set este es un sellador de maquillaje lo han comparado mucho con el de MAC el de MAC yo lo tengo así que por eso lo quise pedir para ver que que tal se comporta si se comporta igual o que para ver si definitivamente ya dejo prescindido de él o que ya que ustedes saben MAC te están animales ahorita mismo y no te están animales así que es un gran pro también pedí esta base la Flawless Finish Foundation en el tono buff no 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 sabría decirles si es exactamente como la cover que es directamente a pieles mixtas grasas esta me parece que da un leve acabado así como así como saludable jugosito sé que cubre bastante bien pero no sé exactamente cómo se irá a comportar en el clima de aquí donde yo vivo que es bastante caluroso húmedo así que vamos a ver qué tal y por ahí les dejaré las primeras impresiones para ver tenía que reponer el lip exfoliator que es un lip scrub en formato de labial uno de mis favoritos como les dije tengo una rutina de labios de cuidado de labios se las daré aquí abajo en en la description box o aquí por aquí donde lo uso me encanta es la versión locos de el delosh bien porque había oído que pues era bastante bueno también y que como que hacía que la base se rendiera mucho más se viera la cara más perfecta bla 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 pedí el mineral infused face primer en teoría de rellenar las líneas finas y hacer como que la piel más perfecta en verdad no sé qué tal estaría mi primera vez con él así que por ahí les dejaré también las primeras impresiones por ahí ustedes saben que yo amo los maquillajes con glitter a pesar de que no es algo que tú lleves a diario pero me gusta hacer maquillaje en el canal o cuando hay algo especial o algo así así que voy a ver qué tal también esto se usa mucho como en las sombras que estoy llevando ahora que tienen algo de satinado algo de brillo de glitter dentro también funciona perfecto en teoría pues así que voy a ver qué tal funciona y les diré por ahí también hice unas compras pequeñas compras en BH y me traje quería probar el eye and lip make a remover que es una fórmula dual de estas que vienen en aceite de agua ya la mesa estaba medio que acabando entonces las cosas que pedí y les adelanto que algunas reseñas había visto y habían dicho que se comparaba con el polvo fix de MAC me parece que se llama así se me olvidan los nombres entonces este es el polvo de la línea estudio pro de BH es el matte finish press powder en el tono 235 y pues se ve bastante bonito o sea para tener el precio que tiene pues la presentación estaba bastante bien y pues así se ve y ya les haré las las primeras impresiones y eso pronto lo que quería probar hace rato porque ya tengo la paleta y era la paleta de contorno forever nude yo pedí el tono medium deep y pues déjame abrir pírselas es no es de plástico como la la paleta de sombras es como de este tipo que se ha vuelto muy popular actualmente que es el tipo como de cartón y pues viene con un espejo y estas son las las los tonos ahora creo que esto es más bien para chicas de de claritas a medianos tonos como el mío con y uno o dos tonos más oscuros si eres muy 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 oscura esto no es para ti creo que se queda muy corto bueno viene con un tono en en banana un highlight esto que vendría siendo el bronzer porque yo le noto un tono muy naranja para hacer de contorno para hacer de contorno exacto y este que si me parece que es un tono más sabes las sombras son tonos como grises que se ven más naturales y como que para contornos mucho más perfectos esta es perfecta y queda el me parece que queda el contorno mucho mejor con esta la textura de ambas muy suave muy sedosas al ser bastante sedosas tienden como que a soltar un poco de polvito pero nada que asuste ahí ven me encanta esa esa si está super linda y el blush que ven que es bastante pigmentado tiene algo de glitter me gustan mucho los blushes con glitter adentro porque siento que se ven muy artificiales me gusta más que tengan un satinado en vez de glitter entonces el polvo banana que es este está aquí que también se siente bien suave y pues ahí ven tiene buena pigmentación así y el highlight que pues en verdad yo estoy acostumbrada a estos tipos de highlight pero son como muy no sé no son de mis estilos de highlight porque este es como más como como tono cobre más o menos entonces no sé no sé cómo se vea en mí porque no tengo muchos de esos tonos a mi que le haya gustado mis compras acumuladas han sido bastante estoy cansada de hablar así que si te gustó si has probado algo de lo que he comprado déjamelo saber porque me gustaría saber cuál es tu opinión tengo correos sociales instagram facebook twitter facebook aquí al canal es gratis suscribirse así que pues los espero por allá y si te gustó este video de compras google dale deditos arriba besos enormes y bye